¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. No sé si habéis sido de los pocos afortunados que durante este fin de semana han podido jugar la presentación de la nueva colección de Magic basada en los relatos de la Tierra Media, El Señor de los Anillos, pero si habéis sido de esos pocos afortunados a lo mejor habéis visto que alguien bromeaba con ¡Uy! Me ha salido el anillo único, esa carta de la cual solamente va a existir una copia únicamente que por cierto solamente sale de los sobres de coleccionistas, es decir, de los sobres normales no va a salir por tanto va a ser muy difícil que vayamos a encontrar uno de esos anillos, ese anillo único mejor dicho, supuestamente el único, el uno que han imprimido y bueno pues está todo digamos ya semanas hablando únicamente de este tema y de hecho pues ha habido ya bastante gente que ha pujado por ese anillo, que ha hecho su oferta de empezaron con 100.000 dólares, 200.000 dólares, 300.000 dólares la gente ha pujado grandes cantidades de dinero para hacerse con esta única copia del anillo único y bueno como ya sabemos, pues como ya he comentado aquí en este canal, es probable que ese anillo único no llegue a aparecer nunca esa carta que tiene de especial es que es única, es exclusiva de esta colección y no va a tener otra copia como ella idéntica así que la avaricia, la codicia, el gambleo, es decir, la gente lo único que busca es con este juego ya es dinero, es dinero, compro dinero, pago dinero, tal obviamente aquí la gente se cree que va a ganar algo, no ganas nada, es como con la lotería, el único que gana con la lotería es el que organiza la lotería los demás pierden en conjunto, o sea, si recaudan un millón el valor de lo que te dan de vuelta es medio millón, o sea, así de sencillo se meten medio millón a su bolsillo y se van, ¿no? Pues un poco lo que va a pasar con esto realmente bueno, la gente parece que le gusta mucho el tema de las apuestas, la eudopatía, es algo que está muy, muy, muy a flor de piel y lo han traído aquí a Magic, la mayor apuesta o la mayor puja por este anillo único lo ha hecho precisamente una tienda española que yo no sé si es en serio o es de broma porque creo que es el anuncio más cutre, espero lo publicaron por redes sociales así escrito, con faltas de ortografía, con una tipografía horrorosa, unos colores horrorosos, todo espantoso o sea, casi se parece a mí de lo ridículo y espantoso que es, o sea, no he visto cosa más fea en la vida bueno, pues Gremio de Dragones hizo esta puja de 2 millones de euros más viaje y estancia en Valencia al que tenga ese anillo y se lo quiera vender a Gremio de Dragones y para hacer aún más cutre la oferta, como si no fuese ya bastante cutre el cartel y la imagen y toda la composición además les invitan a Paella, bueno, o sea, es la cosa más ridícula que he visto nunca pero bueno, es la puja más alta que hay oficial, hubo pujas de hasta 1 millón y de 1 millón saltamos a 2 con esto de la tienda esta española y bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo, es esta oferta de 2 millones de euros es, obviamente, esto es contractual, o sea, luego no puedes echarte hacia atrás porque lo más probable es si te echas hacia atrás a la hora de comprarlo que te demanden y te hagan pagar los 2 millones igualmente y cosas de este estilo porque lo has hecho público en redes sociales y todo eso así que 2 millones de euros es mucho por un trozo de cartón cuyo valor es muy, digamos, abstracto o sea, no hay mercado de esto, no hay un mercado, no hay una oferta y no hay demanda o sea, es una oferta única de un único objeto y el problema ya no es este obviamente esto, yo no lo vi venir, no vi venir lo que pasó este fin de semana mi apuesta, que la hice hace meses, es este anillo, esta carta nunca va a aparecer nunca vamos a saber cuál es, quién la tiene y dónde está hay dos motivos para que nunca sepamos dónde está esta carta o si realmente existe siquiera, o si solamente hay una y el primer motivo es que al que le salga esta carta pues puede ser que la guarde para sí mismo y se la quede y no lo comente nunca puede ocurrir también, hay varias opciones realmente puede ocurrir también que la persona a la que le salga esto no sepa ni lo que es porque si es cierto lo que dice Wizards of the Coast acerca de su propio juego de Magic dicen que el 80 o 90% de la gente es gente casual que no tiene ni idea de lo que está haciendo es decir, que se compra unos sobres y mira las cartas no saben cómo funcionan y se inventan unas reglas con unos amigos en la cocina un día y luego las cartas las guardan en una caja para siempre o las tiran a la basura o cosas por el estilo esa también es una posibilidad si es cierto que se vende tanto este producto Magic a gente tan casual como dicen podría ocurrir también algo de ese estilo que acabe pues en una caja de juguetes de un niño que no sé para o que tiene entre manos o un coleccionista que le salió esta carta y no sabe lo que es y la tiene guardada pues en una cajita o en un álbum y no tiene conocimiento de ello otra opción es que ni siquiera existe este anillo y es un cebo para que la gente dé su dinero a cambio de, pues eso, loterías y apuestas o sea, básicamente gambling algo que yo creo que debería estar fuera de lo que es un juego un juego familiar un juego con el espíritu que tiene Magic bueno, bueno, aparte de todo eso lo que yo no me esperaba es lo que ha pasado durante el fin de semana y es que ha salido el que tiene el anillo único le ha salido, sí, sí, no sé si lo habéis enterado pero la avaricia ha perseguido este anillo por todas partes hasta que por fin, pues a base de abrir sobres y sobres y sobres le ha salido alguien este es el original, por cierto este que está ahí con, veis, con unos guantes blancos protectores para que no se estropee la carta este se supone, se supone que es el único y original si fuese cierto lo que dice Wizzos Artecus acerca de su producto tampoco está firmado ante notario ni confirmado ni nada o sea, podrían hacer lo que les dé la gana podrían haber imprimido 500 pero bueno, este supuestamente es el anillo único que luego, supongo, meterían en un sobre que iría a parar a cualquier parte del mundo y nos pusieron una imagen de esa carta única que imprimieron bien, y que sabían que iba a valer muchísimo dinero porque la gente la iba a perseguir y como os decía, parece ser que en una tienda de Sao Paulo en Brasil se abrió este anillo único por un jugador lo publicó en redes sociales, en Instagram, por todas partes, etc, etc y ya tenemos entonces la persona que lo ha encontrado pero claro, es que al poco rato surgió otra persona que también decía que tenía el anillo único que lo había encontrado otra persona que también lo tiene en sus manos hay alguno más por ahí y si te pones a buscar, a indagar por las redes sociales hay muchos, hay muchísimos de hecho hay tantos como que prácticamente cada persona de este mundo puede tener un anillo único así que este es otro de los factores que yo no había tenido en cuenta la cantidad de copias falsas que va a haber de este anillo único de gente reclamando que el suyo es el bueno y que a lo mejor esa nube esa dispersión podría provocar que no supiésemos cuál es el auténtico o sea, sí, se supone que al final alguno lo van a certificar hay empresas que se dedican a la certificación de productos de coleccionismo certificarán cuál es el auténtico lo meten en una cajita y estará certificado y ese será el auténtico o no yo si tengo una empresa de certificación quizás meto cualquiera de estos certifico, lo meto en una cajita y ahí se queda para siempre nadie lo va a querer abrir nadie lo va a querer estropear nadie va a querer hacer nada y va a decir, no, este es el auténtico y habrá varios auténticos claro, auténtico, auténtico que son todos de cartón, ¿sabéis? o sea, los puedes imprimir en cualquier sitio y diréis, no, no es en cualquier sitio porque, a ver, si hay una impresora que imprime uno puede haber otra impresora que también lo imprima exactamente con las mismas condiciones mismas calidades con el mismo material y los mismos componentes es decir, es más la propia imprenta que imprime esto podría decir bueno, imprime dos o tres de estos que nos viene bien, ¿no? o sea, a escondidas si no pueden claro que por poder pueden ¿vale? otra cosa es que no sea legal o que tengan un contrato o lo que sea pero si el contrato dice tendrás que pagar una multa de 200.000 dólares si gano dos millones ¿qué más me da la multa de 200.000 dólares por imprimir más copias? no sé cómo será esto es una cuestión el tema de la impresión de las cartas cómo se realiza dónde se realiza por qué es tan imposible imposible copiar una carta de Magic no es imposible lógicamente si se está haciendo en una empresa una fábrica vamos, no es nada del otro mundo o sea, no es una tecnología espacial no los hace la NASA las cartas de Magic si una empresa hace estas cartas con ciertos materiales y ciertas condiciones otra empresa igual podría hacerlo si quisiera cuando hablamos de muchos millones de hecho ya no solamente hay interés en que lo hagan otras empresas sino que hay interés en que se piratee otra vez estoy haciendo muchas de las comillas otra vez en el vídeo de hoy y bueno, pues ah, por cierto este es un vídeo que se lo enviaron a Tolarian College al profesor que es uno de los cadáveres de contenido más importantes del mundo aquí, bueno lo tengo extraído de Twitter solamente la foto pero era un vídeo de un segundo y se veía como la carta se movía bueno es hay copias falsas por ahí por la red desde hace meses sobre todo ya sabéis en AliExpress fabricantes chinos de cartas que hacen proxys ya hemos hablado aquí de los proxys en el canal en alguna ocasión pues ya mostraron que tenían proxys todos los que quisierais de esta carta del Señor de los Anillos este anillo único entonces bueno a las posibles situaciones que yo ya teoricé de por qué nunca iba a aparecer esta carta se suma esta que yo no la no se me pasó por la cabeza nunca se me pasó por la cabeza que a lo mejor la razón por la cual nunca sabíamos sabríamos cuál es el anillo único o quién lo tiene es que ahí va a haber cientos falsos todos ellos va a haber uno que va a ser auténtico o muchos que son 100% auténticos porque como dice como le dice Morfeo a Neo le dice ¿y qué es la realidad? impulsos eléctricos interpretados por tu cerebro ¿qué es la realidad? ¿qué es auténtico y qué no es auténtico? si lo han imprimido en la misma fábrica con el mismo material con el mismo proceso y es la misma carta exactamente ¿cuál es auténtica y cuál no? la que ha salido de un sobre es auténtica y la que no ha salido de un sobre porque la han imprimido ahí de estrangis esa es falsa o a lo mejor pues una imprenta china de estas que hacen impresiones de algunas de ellas de una calidad muy buena si le dices oye que es que esto vale 2 millones dicen pues me voy a gastar 20.000 en hacer uno que sea idéntico y lo hacen tal cual clavado además al milímetro se habla de muchas hipótesis se habla de que quizás el auténtico auténtico tenga algún tipo de marca algún tipo de signo único que sólo conoce Wizards of the Coast para saber identificar cuál es el de verdad podría ser algo de ese estilo por la parte de atrás por la parte de delante no se sabe tiene que haber algún tipo de seguridad sobre ese tema o a lo mejor está compuesto de una forma distinta no está compuesto por capa las cartas de Magic tienen diferentes capas las capas de cartón una capa azul en medio una capa negra no sé cómo es exactamente el proceso y las capas que tienen pero tienen varias capas es un proceso complejo por eso son difíciles de replicar las cartas de Magic pero no imposible así que bueno parece que este culebrón no acaba porque hay como digo muchas posibles cartas que pueden ser el anillo único tendremos que esperar un tiempo a ver cuál de estas si es que alguna es cierta yo creo que no yo creo que ninguna de las que se ha visto hasta ahora es cierta y si alguna es cierta bueno pues que lo certifique una empresa de certificación cuando esas empresas se encuentren con que han certificado dos o tres auténticos porque alguien los ha imprimido la propia fábrica oficial hay varias fábricas por cierto en Estados Unidos hay una en Europa hay otra en Asia hay otra es decir hay diferentes imprentas por eso a veces te encuentras con cartas que tienen diferentes tonalidades en el color de impresión también hay diferentes tiradas y épocas a lo mejor una carta de la última colección o de Kamigawa por poner un ejemplo cualquiera cuando las imprimieron al principio ya no tienen la misma tonalidad exacta que las que se imprimen eso es muy fácil de ver se puede ver cartas físicas reales auténticas todas ellas pero con diferentes tonalidades en muchos aspectos de la carta y ya también con países se ve mucha mucha diferencia entonces como digo fábricas hay muchas que lo hacen alrededor del mundo que imprimen cartas de Magic y perfectamente esas fábricas podrían imprimir las que quisieran sobre todo cuando pero es que es ilegal claro pero si el incentivo ya hablamos de millones pues a lo mejor hay alguien que está dispuesto a cometer ilegalidades a cambio de millones bueno de hecho hay gente que comete ilegalidades a cambio de muy poco dinero por tanto imagina ya estamos hablando de millones no hablamos de una carta antigua como un Black Lotus que ya están mucho más localizados que son un tipo de tienen que tener un material pero que se nota que tenga 30 años no sé son cosas distintas pero a lo mejor con una carta que es nueva que tiene un proceso que no es difícil bueno si es difícil de replicar pero todo es una cuestión dinero que va a pasar con esto este vídeo quiero que debajo del vídeo en los comentarios me pongáis todas vuestras opiniones al respecto si alguno de estos anillos es el auténtico he preparado aquí bueno una serie de imágenes graciosas esto porque tenemos que hacer el ridículo los españoles siempre por ahí por el mundo esto lo he puesto por la avaricia la codicia parece porque iba a hablar de esto se me había olvidado al principio y lo voy a hablar ahora ¿qué os pasa con la colección esta de los señores de los anillos? o sea es una colección de cartas ¿vale? muy bonita porque está inspirada en un universo muy bonito que lo relacionamos todo con la película porque aquí ninguno de vosotros ha leído el libro yo sí el 99% de la gente que ha visto el señores de los anillos y que le encanta el señores de los anillos ha visto la película y no ha leído los libros ¿qué pasa? es toda la película ¿vale? las tres películas bueno seis películas vamos a decir las del hobbit también venga va las películas de los anillos han tenido un tirón grandísimo y es cierto a nivel coleccionismo pues es una colección muy chula muy bonita porque hace referencia a muchos personajes de la novela hace referencia a lugares e historias y está muy bonita y muy chula a nivel coleccionismo es una colección maravillosa pero ¿por qué compráis estas cartas o esta colección si no vais a poder jugar con ellas? yo es que no lo entiendo muy bien la verdad es una colección que no es legal en estándar o sea no podéis jugar con ella en estándar y el 80% de los jugadores solo juega estándar más aún si hablamos ya de Magic Arena o sea el porcentaje es aún mayor y más restrictivo aún porque todavía en Magic físico pues alguien juega estándar también juega modern también juega legacy pero la mayor parte de los jugadores de Magic no puede jugar con estas cartas porque no son de estándar y los que juegan otros formatos como modern legacy o vintage tampoco quieren esta colección porque las cartas son muy malas y no sirven para esas colecciones para esos formatos perdón sí hay unas pocas cartas que sí son legales en los formatos pero muy poquitas las compras sueltas y ya está no tienes por qué andar comprando sobres de esto para nada realmente el único formato que sí que las va a aprovechar bastante es el formato Commander pero en principio no habían dicho que esta colección fuese para Commander pero sí lo es es una colección para Commander diseñada para Commander y pensada para Commander lo cual deja que esta colección realmente es para un grupo muy pequeño de jugadores unos poquitos coleccionistas que las quieran por eso por coleccionismo y unos poquitos jugadores de Commander básicamente ningún jugador de estándar y los jugadores de modern, legacy o vintage que comprarán la copia suelta o las 3 o 4 copias de cartas que necesiten para sus mazos y ya está pero no necesitan una colección de 250 o 300 cartas para nada entonces yo el hype de esta colección desde luego creo que es el mayor éxito a nivel marketing de la historia de Wizards of the Coast han dado en el clavo la verdad es que han acertado y lo que no entiendo es porque la gente se ha dejado engañar literalmente aquí no pongo comillas es engañar literalmente con el tema del anillo único y de esta carta que es la única copia que existe y que vale mucho dinero es jugar a la lotería si os gusta tanto el gamblear y os gusta tirar el dinero pues tirarlo en la lotería y ya está o comprad boletos de la 11 que al menos así aquí en España ayudáis a los ciegos que es bastante más loable con esa compra de lotería lo de las copias falsas obviamente son todas falsas porque si a ti te sale el anillo único lo primero que tienes que hacer es no decir nada porque supuestamente tienes en tu casa 2 millones de euros una cosa que es un trocito de cartón que vale 2 millones de euros van a entrar a tu casa a saltarte y a robártela y a matarte si hace falta con tal de quitarte esos 2 millones de euros o sea es decir nadie coherente que tuviese la copia original diría que tiene esta carta que también es otra cosa que no he dicho antes y que os quería acabar culminando iría a una caja fuerte si tuviese que gradear podríamos decir certificar la autenticidad de la carta en un sitio oficial no se la voy a mandar por correo porque es como funcionan esos sitios en muchas ocasiones iría físicamente allí a donde fuese toma certificame esto y yo estoy delante mientras me la certificas y mis dos vigilantes de seguridad detrás también entonces es que estás jugando con fuego realmente es un producto extremadamente caro entonces es un tema muy complicado al que le haya salido si es que le ha salido alguien tiene entre manos algo muy complicado y obviamente no debería decir nada si os toca algún día la lotería no digáis nada eso es lo primero que hay que hacer porque os va a salir moscones por todos lados cuidado con eso bueno espero vuestros comentarios y que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau Gracias por ver el video.